En este video aprenderemos a crear índices utilizando Entity Framework Code First o Código Primero. Y la verdad es que crear índices con Entity Framework es bastante fácil. En pantalla tenemos la clase Persona y este es un modelo de que yo utilizo en mi application dbContext o mi dbContext simplemente, el cual entonces representa una tabla en SQL Server y estas son columnas de esas tablas, de esa tabla mejor dicho. Para yo crear un índice en una columna yo simplemente vengo acá y escribo Index y eso es todo. Esto es la opción digamos más simple para crear un índice. Vamos a ver que si yo vengo al Package Manager Console y hago un Add Migration, vamos a ver que en esta migración que estamos haciendo se va a crear el código que indica que sirve para crear índices y vemos que en el método op tenemos el CreateIndice que va a crear un índice en la tabla Persona para la columna Nombre. Y eso está muy bien. Pero también sabemos que podemos crear índices para múltiples columnas. Para eso necesitamos indicar también el nombre del índice. Aquí yo no lo indiqué, lo que quiere decir que Entity Framework por defecto le asignará un nombre a ese índice. Pero nosotros podemos controlar eso, incluso aquí arriba vemos que si abrimos paréntesis tenemos unas cuantas opciones como si el índice va a ser Cluster, si el índice va a ser Único y el Orden en el caso de que sean múltiples columnas como veremos a continuación. Pero si vemos una sobrecarga de este método, veremos que tenemos StringName aquí, que es el nombre del índice. Podemos indicarlo nosotros mismos si lo deseamos. Y lo vamos a hacer en el ejemplo siguiente. El ejemplo siguiente consiste en que queremos crear un índice para ambas columnas, nacimiento y edad. Entonces yo lo que tengo que hacer es simplemente decir Index. Tenemos que colocarle un nombre obligatoriamente. Aquí era opcional, pero aquí es obligatorio. Y es obligatorio porque vamos a hacer un índice de varias columnas. Y el nombre del índice es el discriminante que Entity Framework utiliza para saber cuando un índice es de varias columnas. Eso lo veremos en un segundo. Vamos simplemente a colocarle un nombre, digamos nacimiento, edad, y vamos a colocarle el orden. El orden se refiere a en qué orden van las columnas, cuál va primero y cuál va después. Sabemos que si tenemos varias columnas en un índice debemos establecer algún tipo de orden. Entonces, en este caso, yo voy a decir que nacimiento va a ser de orden 1, o sea que va a ser la primera columna, y edad va a ser de orden 2, es decir, va a ser la segunda columna. Si hubiese más columnas, si yo por ejemplo incluyera sexo, yo trajera este código para acá y lo colocara quizás de orden 3, por ejemplo. Como te decía, Entity Framework utiliza el nombre como discriminante para determinar cuando los índices que están en pantalla son de múltiples columnas. Por ejemplo, como este índice no tiene nombre ni nada, Entity Framework sabe que le pertenece solamente a esta columna. Ahora, Entity Framework ve que este índice tiene un nombre y ve que este índice tiene el mismo nombre. Entonces, Entity Framework intuye que son el mismo índice con simplemente múltiples columnas. Por eso debemos colocar obligatoriamente el nombre del índice cuando queremos crear índices para varias columnas. Podemos de nuevo hacer un Add Migration, modificando simplemente la migración que ya teníamos y veremos que abajo del índice de nombre se va a crear otro índice que es para la tabla Personas, las columnas Nacimiento y Edad. Hasta aquí todo bien, pero hay algo que quizás parezca un poquito raro. Y es que si has hecho índices quizás en SQL Server, sabes que tú puedes indicar el orden en el cual se van a ordenar los registros de las columnas. O sea que yo puedo decir, por ejemplo, Nacimiento, Ascendente, Edad, Descendente, por ejemplo. Pero aquí no aparece eso. Aquí simplemente dice nombre, Nacimiento, Edad. Solamente te indica las columnas, pero no te indica el orden en el que se van a ordenar los registros de esa columna en el índice. Esto es porque, por defecto y quizás únicamente, Entity Framework, por ahora, en la versión 6.1.3, que es en la cual yo estoy grabando este video, no permite indicar que la dirección de ordenamiento de un índice será descendente. Por ahora, todo es ascendente. Pero claro, si de verdad tenemos la necesidad de crear un índice que tenga columnas cuyo ordenamiento sea descendente, podemos hacerlo. Y esto lo vimos en el video pasado, que podíamos, en las migraciones, simplemente modificar estos métodos. Entonces, lo que podemos hacer por ahora, mientras Entity Framework, de algún modo u otro, empieza a dar soporte para esto, podemos simplemente escribir aquí SQL y escribir el código de nuestro índice. Yo voy a escribir Create Index, y yo le voy a poner iX. Digamos que es un índice de edad y sexo, de las columnas edad y sexo, de la clase, perdón, de la tabla Personas. Y vamos simplemente a colocar aquí las columnas y su ordenamiento. Yo diré que edad será ascendente y sexo será descendente. Y eso es todo. Ya con eso, ya yo estoy creando un índice, el cual tiene columnas, las cuales tienen un ordenamiento descendente. No estoy atado a hacerlo de manera ascendente. Claro, como te decía en el video anterior, es un poquito, digamos, feo tener este código aquí, porque a veces no hay manera entonces de saber que esto existe mirando simplemente el dbContext o tus modelos. Tú tendrías que venir a este archivo y para enterarte de que este índice aquí es que se crea. Y eso puede ser un poquito problemático, pero esta es una manera de solucionar el problema. Así que en el método up tenemos esto, ahora vamos al método down para implementar lo contrario. Es decir, el dropIndex. Porque si alguien va a reversar esta migración, la tercera migración, que aprendimos a reversar migraciones en el video anterior, sabemos que también tenemos que poder, pues, reversar lo que hicimos en el método up. Aquí vemos que se están quitando estos dos índices que se crearon acá. Y yo aquí tengo que, a mano, quitar el índice que yo creé. Vamos a colocar simplemente dbO personas. Y eso es todo. Ya tenemos que vamos a crear el índice yx, edad sexo, el cual tiene sexo en orden descendente. Vamos a realizar un update database. Para ver que nuestros índices, nuestros tres índices, se crean exitosamente. Ya se ha corrido el query. Venimos acá y vamos a ver en dbO personas, índices, tenemos nuestros tres índices. Tenemos yx nacimiento edad. Ups. Tenemos yx nacimiento edad. Tenemos yx nombre, que fue el que se creó por nosotros. El nombre, mejor dicho, que se asignó por nosotros. Y, e, y, x, edad sexo. Que si vemos el código, veremos que efectivamente tenemos que edad es ascendente y sexo es descendente. Por ahora, esta es una, no es la única, pero es una de las maneras de resolver el problema del ordenamiento de los índices para que sean, algunas columnas, sea descendente. Hay otras maneras, repito, pero me encuentro que esta es una de las más simples realmente. De todos modos, hemos visto que crear índices ascendentes, en orden ascendente, en entity framework, es bastante fácil. Basta con una anotación, o si es de múltiples columnas, indicamos el nombre e indicamos el orden de las columnas. Y claro, podemos indicar si el índice es único o si es cluster.